Eh, vale. Vámonos, pues, al siguiente punto. Ah, no, ah, vale, va, joder, que esto es un barco. No, 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 no quiero, no quiero. ¿Qué está cargando, si le he dado que no? No, 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 se ha rayado. Se ha rayado, se ha rayado. Eh, bien, vámonos, ¿a dónde? Pues, había marcado yo un punto, pero parece que al, al hacer esto del barco se ha rayado. Vale, está aquí. Está aquí, está aquí delante de la atalaya, eh. No alcanzo a verla desde aquí, pero vamos, no, no está, no está lejos. No está lejos. De hecho, vamos a subir por aquí. ¿Hay un cofre? Pues píllalo. 21.900. Ahí, ahí, que sigue acumulando, eh, que se sigue acumulando dinero en la villa. Ya, ya pasaremos por allí. Bien, eh... Vamos a seguir subiendo. Un arquero veo por allí. Vuelvo a repetir, no sé por qué hay arqueros. Si ya, me ha caído. Pero los hay. Y mientras los hallamos, le estarán. Santo Estefano. Vale, Santo Estefano, a mí me da igual. Santo Estefano, a mí me importa sincronizar esto. Y ver mapa, y ver cositas, y ver páginas del código. Dice que tiene que haber alguna más. Y la tumbada de asesino, que ya se ha descubierto. Parece que va a haber una tumbada de asesino, perdón, por... Una por ciudad, ¿no? Parece. De momento es el promedio que estamos encontrando. A ver, tenemos una misión aquí delante. Vamos a hacer la misión, tío. Las atalayas... Las atalayas es algo más secundario, ya las haré yo, por mi cuenta. Ponte aquí, saltamos. Y el lío. Ladrones por aquí. No parece que haya ninguna página de alcodice por ahí. No parece. A lo mejor llega con los demás. Demos un paseo. Sigue a los templarios para espiar su reunión. Dios los cría. Y ellos se juntan. ¿Cómo van las cosas en palacio? Eh... ¿Me puedo llevar a los ladrones? Venía conmigo. A Mocenigo le influye mucho su círculo. He intentado preparar el terreno haciéndole sugerencias, pero él prefiere escuchar. Pues tendrás que esforzarte más y entrar en su círculo privado. Sí, lo comprendo. Pero es más difícil. ¿Y por qué, Carlos? No lo sé. Creo... ¿Por qué será? Pues no lo sé. Siempre intento agradarte. Indago sobre sus gustos y fraculo se hizo hacerle las mejores confituras de los huertos de Cerdeña. La última moda de Milán. Ya, te comportas como un lisonjero. ¿Qué? ¿Qué me has llamado? Adulador. Lame culos. Perota. ¿Quieres que sí? ¿Puedes saber qué te pasa? No pasa nada, no pasa nada, guardia. No pasa nada. Tranquilo. Tranquilo. Tú no lo entiendes. No tienes ni idea de la presión que sufro allí. Ah, sí que no tengo ni idea. No, ni remotamente. Eres un funcionario del gobierno. En cambio, yo estoy casi al mismo nivel que el togo y le acompaño día y noche. Ya te gustaría estar en mi puesto. Están ahí calentándose, ¿eh? No. Ahora me vas a escuchar. Casi. Podemos reclutar al dogo para nuestra causa, estoy seguro. Eres el elegido salvador de nuestras calles. El tiempo es un brujo del que no disponemos. Vale, hay que ir por el agua. ¿Qué haces? ¿Qué hacen mirando al agua? Sube, sube. Me duelen mucho los pies. ¿No podemos sentarnos en algún sitio? ¿Conoces algún lugar que se... Yo creo que tenemos que ir por aquí, ¿eh? Reduzco, reduzco la distancia. Se los tengo ahí delante, joder. No sé qué están haciendo estas gentes, pero bueno, vamos a seguirlos. Vale. Llegamos. Buen giorno, primo. Señor Carlo. Creíamos que Emilio venía contigo. Emilio está muerto. Anda. ¿Cómo? Así sí. Mismo que vio cazar a los bach. Está aquí, parecía. Así es. Silvio, ¿tú no lo sabías? Puede hallarse en cualquier parte. Es posible que esté aquí mismo sin que lo sepamos. ¿Es posible? A Emilio en su propio palacio. ¿Y qué pasa con vuestros planes? No hay tiempo para andar con sutilezas, hermanos. Debemos actuar ya. Pero, Marco, estoy tan cerca. Dadme unos días. ¿Y consigo? No. Ha de ser esta semana. Deberíamos seguir andando. Sí, vaya a ser que esté yo por aquí, ¿no? Observando. ¿Qué pasa con el español de este cambio de calles? Pronto podrás preguntárselo a él en persona. ¿Es que ha morido de Roma? Eso me han dicho. Para cualquier trabajo que necesiteis. Bien. Tal vez ya se haya decidido. ¿Sobre qué, primo? ¿Sobre quién de nosotros ocupa el puesto del todo? Primo. ¡Pero! ¡Pero! Tengo que distraer a esa gente, ¿eh? Venid para acá, ya. No, hay que distraer a estos. Pero hay que distraerlos ya, ¿eh? Dale, 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 dale. ¡Puño! ¡Estará aquí! Esa gente está un poco en medio, ¿verdad? No tardará en llegar. ¿Qué haces, no? No subas por las paredes, ¿no? ¡Se va a matar! ¡Sí! Caballeros, deberíamos movernos más rápido. Creo que nos están vigilando. Sí, hola, os estoy vigilando. ¿Qué tal? Gracias, Dante. Caminaremos a tu paso. Este guardia es un hallazgo, primo. Cuánto le vamos. ¡Mira conmigo, anda! Quizá no tanto como se merece. Me ha salvado la vida dos veces. Aunque no es el conversador más ameno de nosotros. Eh, no los he contratado para que se paren con estos guardias, ¿eh? ¡Basta ya de cháchara inútil! La elección de Dogo nunca ha dependido de vosotros. Y nadie os ha dado permiso para hacer planes. Perdónenos, maestre. Solo queremos servirte. El plan es este. El Dogo Mocénico morirá esta noche. Una vez eliminado, Marco ocupará su lugar. Muchísimas gracias, maestro. Bien. Grimaldi. Tú eres el más cercano a Mocénico. Así que tu misión es vital. Si nos sirves bien, no lo olvidaré. No me estoy entendiendo de nada, eh, del exterior de esta gente sinceramente. Que ha sido la muerte natural. Cierto, maestro. ¿Cuándo estás más cerca de él? ¿Más han pillado tecido a ningún cliente mío? Tengo acceso a todo el paladar. Puede que no preste atención a mis palabras, pido. Eh, no sé si he contratado ahora aquellas. Venos conmigo. Ah, mira. Qué bien, ¿no? Marco, puedes conseguirnos con urgencia un veneno apropiado. Eso se lo dejo a mi primo. Es todo un experto en ese campo. Vale. Con ellas voy bastante oculto, eh. Más que con los ladrones o con los otros. Eh, las chicas estas... Eh, son... Son lo que hay que usar realmente, eh, para ir oculto. Sí. Bueno, es que con esto es facilísimo, mirad. Simplemente voy así despacio. Y puedo ir al lado. El grupo que te estaba siguiendo se ha perdido. Sobre que contratar a los otros. Eh, 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 eh. Estáis tirando las cajas vosotros solos, eh. Yo estoy andando de frente y muy despacio, eh. Os estáis tocando vosotros conmigo. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Cuidado. Tú haré que te arrojen al canal. Ajá. Pero... Pero qué pasa, qué pasa con los guardias. Pero qué pasa con los guardias. No he hecho nada, tío. ¿Sois tontos o qué? ¿Sois tontos? ¿Sois tontos? Vale, mira, menos mal que esto sigue, eh. No he hecho nada, tío. Tontos o los detalles concretos de nuestros planes. No he tenido más remedio que intervenir en persona. Los Pazzi nos decepcionaron en Florencia. Espero que vosotros no lo veáis. No te preocupes, maestro. Los Pazzi eran un atajo de inútiles. Los Pazzi eran una familia poderosa y respetable. Pero fueron aniquilados por un solo asesino. No subestiméis a este nuevo enemigo. Que ahora merodea por vuestra ciudad. Vaya forma de ocultarse, eh, tío. Increíble. Vaya forma de ocultarse. Descaradísimo, chaval. No debería haberlos perdido de vista. Tengo que ver a Antonio cuanto antes y quiero arreglar el desaguisado que acabo de comer. Sí. Sí. Vamos a ver a Antonio, anda. Vamos a ver a Antonio. Vaya forma de ocultarse, eh, tío. Vaya forma de ocultarse. No soy yo tampoco ningún experto de sigilo, eh. Pero, pero... Vaya tela, chaval. Vaya tela. Bueno, eh, vámonos... A ver, espérate, espérate, espérate. Ah, vale, que la misión está aquí atrás. La misión está ahí atrás, pero tengo una atalaya aquí delante, así que voy a ir a la atalaya, ¿sabes? Vamos a ir en un segundito a por esa atalaya. Eh... Y es un segundito, vamos, literal, porque es aquí. Es esta. Vale, es esta. Vale, por aquí podemos ir subiendo. 30.000 en el cofre, ojo. Vale. Vale, subimos por aquí. Momento fácil. Vale, y ahora se trata de subir por aquí. Vale, tendría que hacer el super salto. Parece que no. Parece que no. No, porque es eso, sube aquí. Desde aquí. Le enganchamos al borde este, ¿no? Ya está. No hay que hacer el salto este, el super salto. Vale. Atalaya sincronizada. Descúbreme, descúbreme cosas. Descúbreme cosas por aquí, anda. Vale, me han actualizado. No sé si ha puesto algo así interesante. No veo nada especialmente interesante. Aquí hay una tumba de asesino, hay una atalaya, otra atalaya por aquí. Otra atalaya aquí, que esta no la he hecho. Al lado del código. Pero bueno, el objetivo es aquí. Que esto es el palacio, ¿no? Sí, parece que ya Antonio se ha quedado aquí en el palacio. Nos hemos cargado al otro y... Y Antonio ha dicho que el palacio, pues se lo queda a él. Nada. Pues se lo queda a él. Que lo disfrute. Que lo disfrute el palacio. Vámonos por aquí. Vámonos, vámonos. No creo que haya drones. No, no creo que haya... ¿Qué hago falta? Ahora mismo contratar a nadie. No aparece. Le he dado al guardia... Joder, le he dado al guardia sin querer, tío. Le he dado al guardia sin querer porque se ha puesto en medio. De hecho, no ha matado a Ciudadanos, ¿no? Yo tampoco. Yo tampoco he matado a Ciudadanos. ¿Qué hablas de matar a Ciudadanos? ¿Qué evento? Bueno, está el motos por ahí. No sé si os habéis dado cuenta. ¿Y ahora para entrar al palacio o qué? Supongo que puedo entrar por la puerta, pero como estoy por la otra parte... Lo voy a tener que escalar, ¿no? Lo voy a tener que escalar entero. Sí. No, pues lo escalamos entero. Oye, sigo sin entender esto de los guardias alerta, ¿eh? Emilio no está ya aquí en el palacio. Este palacio ya es de los ladrones. No sé a qué venís aquí a molestarme. Baja, anda. Baja, sigue bajando. Sigue bajando. Hostias. No sabía que tanto. Y este no es Antonio. Esta es Rosa. Hola. ¿Has vuelto para verme a mí? Lo siento, querida. Pero no tengo tiempo para eso. Debo hablar con Antonio. Es urgente. Antonio. Etzio está aquí. Etzio, ¿va todo bien? Carlos Grimaldi y los Barbarigo están compinchados con alguien a quien llaman el español. Piensan asesinar al dodo y reemplazarlo por uno de los suyos. Tendrán Venecia entera y toda su flota en su poder. Y a mí me llama criminal. Dime, ¿vas a ayudarme? Puedes contar conmigo, hermano. Y con la ayuda de mis hombres. O mujeres. Gracias, amici. Pero, Etzio, debo avisarte. Esta vez no va a ser tan fácil. El Palacio Ducal es el edificio mejor vigilado de toda Venecia. Nada es inexpugnable. Por eso nos caes tan bien, Etzio. Vene, vamos a echar un vistazo. Ya se nos ocurrirá un plan. Vale. Si a la primera no sale... Uy, pues no sé cómo termina este refrán, ¿eh? Si a la primera no sale, pues a la segunda, ¿no? Será a la segunda. No sé cómo acaban estos. Mi apuesta es, será a la segunda. Si a la primera no sale, será a la segunda. No sé si acaba así la frase, la verdad. Bueno, descubro una forma de infiltrarte en el Palacio Ducal. Vale, de momento solo tengo que descubrir una forma de infiltrarme, ¿eh? No es... No nos vamos a infiltrar ahora. Esta conjura contra el Dogo es terrible. Aunque a estas alturas ya no me sorprende la traición. Cuando era niño, me enseñaron que los nobles eran justos y bondadosos. Y yo me lo creía. Aunque mi padre era zapatero remendón y mi madre fregaba platos, yo aspiraba a ser algo más. Estudié duro. Perseveré. Pero los nobles nunca me aceptaron. Si no naces de sangre azul, es imposible que te acepten. Por eso te pregunto, ¿quiénes son los verdaderos nobles de Venecia? ¿Hombres como Carlo Grimaldi? ¿Y Marco Barbarigo? No. Somos nosotros. Los ladrones. Y las prostitutas. Mientras luchamos por salvar a la gente de esta ciudad, los nobles la usan como jugueto. Ya, ya, ya. Lo que tú digas. Vale, joder, mira. Pues justo vamos a venir a hacer una misión a la zona donde... Donde no tengo la atalaya descubierta. A ver, la atalaya me pilla muy lejos. Espérate, es que la atalaya creo que está dentro. Espérate porque es probable que esté dentro. Ahora aquí puedo entrar, ¿no? Esto no lo he restringido. Y he restringido eso para coger el cofre. El palacio bucal está aquí delante. Hostia, como un guala, ¿no? Tenemos que explorar el palacio a fondo y estudiar todos sus rincones. Vamos a poner. Tal vez hallemos una entrada. Detrás del palacio hay un campanario muy alto. O quizá podamos trepar por la parte posterior de la basílica. ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué descartas la puerta principal? Vale, pues probemos la puerta principal. Explora el palacio con Antonio. ¿Qué haces? ¿Por qué no agarra? No podemos entrar por aquí. ¿Podrán asesinar al Dogo antes de que nos abramos paso entre los guardias? Sí, la verdad es que esta zona tiene buena pinta. Vale, esta zona tiene buena pinta, pero... Quiero subir a la atalaya. Que por suerte no está dentro, así que la podemos sacar ya. Basílica de San Marcos. Ah, vale, me está marcando aquí la tumba. ¿Puedo subir por aquí? Sí. Vale. No sé si Antonio va a estar siguiendo. Está intentándolo, al menos. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no enganchas? Reduce la distancia con el objetivo. ¿Es el que se está yendo a la otra punta? Reduce la distancia con el objetivo, me dice. Oye, tío. Vale. Es que no entiendo por qué no giraba. Sabía que tenía que girar ahí, pero es que no giraba. Se ha rayado telísimo. Vale, sube. Pues por aquí, vamos a la derecha. Seguimos subiendo. Madre mía, para la atalaya esta, por favor. Un poquito más de ritmo, ¿eh? Hecho. Vale, aquí. ¿Cómo? No me toquen los huevos porque aquí. Vamos a ver, no me toquen los huevos. Vale. Es que... Es que vamos a ver, ¿sabes? Vamos a ver porque estaba clarísimo que subía. Estoy escuchando. Hay un cofre o algo. Quizá arriba. Quizá arriba hay un cofre. O estaba sonando al menos como un cofre, tío. Está arriba, no sé dónde está la... El saliente. Está arriba del todo. Ah, que aquí no hay saliente. Ah. Pues vale. Pero ahí voy con el martillo. El martillo de todo. El martillo... Es un martillo de construcción, casi. Vale, hay paja aquí delante. Vámonos. Antonio, ¿bajas? Sí. Parece que Antonio baja. Vale, Antonio baja y tenemos que ir a ver... La parte trasera. Se está lleno de guardias, eh. Muy lleno de guardias. Muy lleno de guardias. Mira, un punto de desplazamiento rápido por aquí. Y otra atalaya. Pues chicos, otra atalaya. Otra atalaya que vamos a... A ver, pero vamos. Ya, ya. Va a herir a alguien. Va a herir a alguien. ¿Por qué voy a herir a alguien por estar escalando? Por favor, que ese ciudadano me explique... Por qué escalar... Va a hacer que yo... Vaya a herir a alguien. A ver. Voy vestido de asesino por acá. Vale, tal. Pero... El hecho de escalar... No... No creo que vaya a hacer que ir a nadie. Eso es... Mira, veo arqueros por ahí. Mucho arquero, eh. Claro, claro. Es que hemos acabado con Emilio. Pero sigue... Sigue estando esta gente por aquí activa, eh. Sigue estando Carlo y el otro... No me he quedado con los nombres, tío. ¿Cómo son los nombres? Los nombres de estos... Estos nuevos enemigos. Carlos Grimaldi, Silvio Barbarrigo, Marco Barbarrigo, Dante Moro y el español. Rodrigo Borgia. ¿Concierto cómo? El español. Bueno. Esto he visto. Muy bien. Todos contentos. Antonio. ¿Qué? Mira eso. Hay arqueros por doquier. Sí, eso lo he visto yo también. Y por este lado es imposible escalar las paredes. Sí. ¿Qué haces? Vamos a ver. Entiendo yo. Vale. Entiendo yo. Que en todas las atalayas hay para hacer un salto de fe. ¿Por qué me lo ha hecho? ¿No lo hay en esta atalaya? ¿O es que ha saltado donde le ha dado la gana? Tío, desde ahí siempre saltas a un montón de pajas para no morir. Pero siempre. Lo que siempre. Aquí no hay. Ah, que aquí no hay. Bueno, debe ser la única atalaya en todo el juego la que no lo hay. Debe ser la única, vaya. Ah, porque te tenías que venir aquí. Porque te tenías que venir ahí. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Ya está. Yo me he tirado porque en todas las atalayas hay. Y justo en esta, hay, pero... Pero bueno, pero tienes que moverte un poco. En fin. Reduce la distancia con el objetivo. Esto le tenía que estar esperando a Antonio porque Antonio es lentísimo. Vamos Antonio, hijo. Acudir lo más rápido posible. Es por el bien de todos. Dios mío, tío. No puedo avanzar. Dios mío, hijo. Dale, dale. Hay que subir. Entrando en área restringida. No tengo muy claro que haya que subir. No lo tengo muy claro porque ya estoy arriba. No, ya... No sé si hay que subir, pero bueno, hemos ido por arriba y ahora pues vamos bajando y ya está. No tenemos historia. Antonio, ¿qué? Que ahora sí eres rápido, ¿no? Vale, salta aquí. Y abajo. Y la gente asustándose. Que pesada la gente también, ¿eh? Antonio. ¿Me mueves? Tío, están bugeadísimos los presagajes estos, ¿eh? Que ese andamiaje ofrece un camino perfecto para subir al techo de la basílica. ¿Vamos? Conmigo. ¿Me estás vacilando? Acabamos de venir de ahí arriba. ¿Me estás vacilando? Vengo de ahí arriba. Claro que ofrece un buen techo para subir al... Un buen andamiaje para subir al techo de la basílica. ¿Se acabó de subir de ahí? Se acabó de subir. Acabo de bajar de ahí, mejor dicho. Acabo de estar ahí arriba. Me estás vacilando, ¿no? En fin. Hay que llegar hasta aquí. ¡Tonio! ¡Tonio! Ritmo, ¿eh? Dale, dale, dale. Mire, mire, mire. Ahí viene, ahí viene. ¡Tonio, está mayor, eh! ¡Echo, mira! ¿No es ese... Grimaldi? Usted no comprende lo que le estoy ofreciendo, señor. Escúcheme, por favor. Esta será su última oportunidad. ¿Cómo te atreves? Mi dispiace, mi dispiace. No quería decir eso. Intento velar por su seguridad. Se nos agota el tiempo. No hay forma de atravesar esa verja. Y hay guardias por todas partes. ¡Maldición! Por aquí, vamos. Es imposible. De aquí no pueden salir los humanos. Solo las aves. Sí. Aves. ¿A dónde vas ahora? ¡A ver a mi amigo Leonardo! ¡Ojo, eh! ¡Uy! A ver qué nos tiene preparado Leonardo, eh. Porque Leonardo estaba investigando todo el tema este, ¿no? De... ¿Qué? Tras llegar de su palacio de Mónaco. No, no, no. Gracias, gracias. Eh... No, quería mirar lo de Leonardo. Nuestro amigo... Nuestro amigo Leonardo. Que estaba creando esto... No sé si es un... Un Aladelta o algo del estilo, ¿no? Algo así parecido. Lo que está creando. Y justo ahora, pues, parece que va a ser el momento de... De ver su creación. Eh, ven para acá. Ven para acá, que venga para acá este grupito, por favor. Venid conmigo, chicas. Venid conmigo, que quiero coger una página de código que hay por aquí. Venid conmigo, guardias. Chicas, no os separéis. Pero aquí había otro grupo. Y hoy había unos luchadores. Este que me deja en paz. Y... ¿Dónde está la página del código? No, no, no. A estos no. A estos. Bueno, ha cogido también a los que estaban de paso. Están ahora mismo entreteniendo a 8 guardias. Me parece maravilloso. Yo me llevo a la página del código. Y todo contentos. Chao, 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 chao. Vale. Pillada la página del código. Vale, no hay nada más por aquí. Pues nada, pues nos vamos con Leonardo. Nos vamos con Leonardo. Por aquí hay otra página del código. Mira, voy a ir a la atalaya esta primero. Voy a ir a la atalaya esta primero. Ahora, ¿os quitáis? ¿No puedo ir por esta parte de la ciudad? Bueno, pero sí puedo bordear esto. Esto se puede. Había uno por ahí. No sé si lo habéis visto. Que iba... Iba como yo, ¿vale? No iba como una persona normal. Iba subiendo por ahí por los... Por los botes y tal. Aparta. ¡Suscríbete al canal!